Chao Paternidad 0%, victimización 100% De igual eso se hace la víctima de Bernal Pasó el show del ADN Pero el que maneja la caja chica de los pilotones de Flavio Volvió al ruedo mediático y nos preguntamos ¿Es posible que un hombre pise los palitos y lo ensarten en todas? ¿O acaso De igual entra en el grupo de los que nos arruinamos Porque nos tira mucho la piel y... El misterio del empome Es una cínica, mentirosa Gato No, no, no soy Jacobo, ¿eh? Es un gato Yo primero no le creía que estaba embarazada No que no era mío ¿Y qué pensaste? Que te estaba tratando de... Y como yo le dije que íbamos a estar más juntos Y sí ¿Y por qué a pesar de todo esto? Ella estaba con todos los que estaba Ella con todos los que estaba No se cuidaba No se cuidaba Me disculpás porque si no, no termino Estaba con todos los que estaba Y ella me iba a invocar un nene Así se lo dijo a algún amigo Y de hecho lo hizo ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? Repetí eso, perdón ¿Qué le decía a un amigo que le iban a buscar un nene? Ella no se cuidó nunca El verano yo te pongo la lista de la gente que estuvo con ella Que no se cuidaron Una vergüenza Y ella dice la mancha Sí, la mancha la va a tener por vida Por Zoreta, ¿qué es? Después hablás de las demás Porque ella decía que eran todos gatos Por eso me hacía echar a un montón A un montón Y ahora tengo una ex empleada mía Que ya me hizo charla Porque se enfiestaba con ella Hacemos una pausa Y yo sabía Y yo sabía que teníamos una relación abierta Y que se cogían todos Quedó claro, ¿no? Para D1 no había ni ahí una relación abierta Entonces, ¿por qué hubo tamaño malentendido con Gise? Él tenía esta duda Que teníamos ambos Que si era el papá o no Porque la relación era totalmente abierta Sí, la relación abierta Que incluía abrir los músculos de sus piernas ¿Acaso no la vio venir este genio? Siempre fue igual Y todos me decían Pero vos sos tan pelotudo Que te lleva de las narices Te hace echar a esta bailarina Porque no le gusta Ella tenía relación Con muy poquitas personas En extravaganza No se hablaba con nadie Salvo con todos los que se habían archado En fieste Todos contra todos Y todas contra todas O sea, nuestra invitada de hoy Y su amiga Tranquilo, Ariel En esta tu ex Germu no se prendió Vamos a ducharnos ya Porque venimos a hacer la producción de hijos en la playa Así que ya vamos a ducharnos Vale ¿Se va a hacer el sueño de la realidad? Mirá que jolita ¿Qué? Ay, me van a hacer ¿Qué? Allí llega el centro Es obvio que a Alexis de Bernal Los acontecimientos de la vida Los suelen agarrar desprevenido El bombo El bepi que no es de él Y no se aviva Sus empleadas Que se enfiestan con su Germu Su Germu le dice que las eche Y él hace caso sin chistar No atajás una, Ariel Che, Capo ¿Te invocaron en alguna más? Porque ella tenía un novio en ese mismo momento Que después le digo el nombre Que vive en Miami Más otro más Que también vive en Miami Que me lo quiso hacer ir a ver cuando fuimos Muy sádico igual, eh Todos los novios Los chongos que tenía Me los hacía Quería que vaya a comer a la casa Ahí en Rosario Y yo le decía ¿Cómo ir a comer con este pibe? ¿Para qué? Que me hacía sacar las fotos con todo ¿Tenés la foto con todo? Sí, boludo Es en el medio, yo de un lado Bueno Qué alegría, qué alegría Ah, la foto también Y no se dio cuenta ¿Qué onda? ¿A D-Wan le pasó por enamorado? ¿O por enamorado de... El cátere? Siempre fue igual Siempre fue igual Y todos me decían Pero vos sos tan pelotudo Que te lleva de las narices Te hace echar a esta bailarina Porque no le gusta ¿Qué te hacía volver con ella? Porque se pelaron 10 veces Es una pregunta No, no, no Pero son relaciones Pero ¿qué te hacía volver? Escúchame ¿Alguna vez estuviste enamorado? Todo el tiempo estoy enamorado Bueno, viste que dicen que un pelo... Bueno, eso es otra cosa Pero eso no es amor, ¿eh? Claro, no te lo puedo explicar A ver si me entendés Que soy masoquista Un pelotudo... Bueno, claro, no puede ser Atenti porque alguien pudo haberse metido en la pareja Con el fin de sembrar el desamor Y estropear la relación ¿Acaso Alfano no pudo darle a Bernal El mismo consejo que le dio a Vanucci? ¿A vos te cae bien, Alfano? No es un personaje que personalmente a mí me... No Solamente dos veces nos cruzamos Y me acuerdo una cosa que me dijo apenas me crucé Sin conocerla, ¿no? Sin tener relación con una persona Y me quedé shockeada Y dije, mamadera ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijo? Yo todavía no estaba casada Estaba de novia Y me agarra en un evento Me dice en el oído Lo mejor que te puede pasar Es quedarte embarazada ahora Lo que te quiso decir es Quedarte embarazada para engancharlo a mi donario Exactamente Exactamente Último momento El no padre no quiere que muera el show del ADN Y se autoflagela en TV Chin, 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 chin ¡Ay! El día que viene por primera vez Cuando vengo, un auto delante de mí Un Fiat 1 blanco Ahora te voy a mostrar la foto No lo podría creer ¿Qué va a contar? ADN era la patente ¿En serio? Ahora te la muestro, mirá Sí, son geniales Imagínate que iba por ese lado Mirá, te pasa todo Mirá que casualidad Es tremendo Este auto, viniendo para acá Se encontró con este auto Una patente ADN Hagamos un último raconto De las cosas que dejó pasar El enamorado Ariel Díguan Bombo Bepi En fieste Fotos con él Y los chongos que se comió No exageren Che, tampoco es para tanto Terrible sería que Gise Se hubiese llevado a los machos a la casa Obviamente Ariel está Está enojado No, no Con corazón Mirá esto, boludo Pero yo lo único que quiero es que conservemos No, mirá esto porque es tremendo Boludo, esto debe ser No, en mi caso La tenemos, la foto Sí, sí, yo la vi Esa foto la veo hace un montón Que la veo y no la quiero ni ver No me interesa esa foto Dejala Esto es en mi casa ¿Cómo en tu casa? ¿En tu casa? Yo boludo, esto es mi casa No, yo no sé que es tu casa Este es mi sillón Por eso te digo Y este Ese es el supuesto padre Hija de puta Algunas veces me dijo Digo, che, ¿vino alguien a casa? Hay seguridad, ¿no? No Bajo, pregunto, sí, ahí tal persona Vino ¿Pero sé cuánto hace que anda dando vueltas? ¿Cómo, boludo? ¿Por dónde anda dando vueltas? La foto la teníamos La foto la teníamos Dios A ver, no puedo creer Este, sí Esta foto la tenía Hija de puta ¡Durísimo!